Casitas en Movimiento te invita a la Christmas Dog Run. Corre o camina con tu mejor amigo. Domingo 15 de diciembre, 8 de la noche, Boulevard Vicente Fox. Con lo recaudado, se realizarán campañas de esterilización gratuitas en zonas vulnerables de Veracruz. Ven y participa con tu mascota. Informes de participación en Casitas en Movimiento Veracruz a C-Facebook. Bien, pues ahí está la invitación, pero para ahondar un poco más acerca de esta gran carrera que ustedes pueden llevar hasta su mascota, me acompaña Marisol Rivas. ¿Cómo estás? Hola, hola Ana, muy bien. Qué gusto tenerte de vuelta. Pues aquí andamos. Sí, porque aparte ya está la vuelta de la esquina a la carrera. Ya, ya nos quedan dos semanas para el evento. Esperamos contar con un gran número de asistencia, ya que gracias a eso nosotros vamos a poder ayudar a realizar esterilizaciones totalmente gratuitas para zonas vulnerables, sobre todo de Boca del Río. Claro, y la vez anterior nos contabas un poco acerca de cómo es que ustedes localizan estas áreas que son más vulnerables. Sí, así es. Para poder llevar a cabo este procedimiento hicimos un proyecto de investigación, acudimos a las zonas, a las colonias, donde consideramos que había un gran número de perros, no solamente en situación de calle, y eso es algo muy importante que hay que mencionar, sino más bien de perros que tienen dueño, pero pues que están todo el tiempo en la calle. ¿Qué es lo que pasa con estos animalitos? Pues que se reproducen constantemente sin ningún tipo de control y eso es lo que genera la sobrepoblación. El día de ayer me gustaría comentar algo triste que vivimos, íbamos camino al trabajo en la mañana y vimos un cachorrito de apenas tres meses atropellado, apenas tenía dos minutos, tres de haber fallecido y tenía dueño, ¿no? Entonces una situación de que la perrita se cruzó, nacieron siete, ocho cachorritos, la gente no sabe qué hacer, los solta a la calle y pues bueno, pasan estas desgracias. Y a través también, por ejemplo, hoy en día tenemos las redes sociales que son maravillosas y cuando las usamos de manera correcta podemos llegar a más personas. Yo he visto a muchos que cuando tienen a sus crías, las mascotas, lo que hacen es que las postean en el Facebook para ver quién gusta adoptarlos. Sí, 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 así es. Es muy importante mencionar que esta es una problemática que abarca muchísimos puntos, ¿no? Principalmente la esterilización es una de ellas, la vacunación, el cuidado responsable de las mascotas, el que no pueden andar sueltas en la calle, todos estos puntos creo que debemos de estar compartiendo, como bien lo dices, en las redes sociales todo el tiempo, así generar mayor información en la sociedad. Sí, sobre todo pues una medalla es el boleto de regreso a la casa. Sí, la placa de identificación es algo sumamente importante, pero más allá de eso, el evitar que las mascotas anden sueltas en la calle. Bien, entonces con esta carrera que ustedes van a tener es el siguiente fin de semana, ¿correcto? Sí, es de este fin de semana al otro y todavía pueden inscribirse, pueden inscribirse hasta el 13 de diciembre en alguno de nuestros puntos de inscripción es en Colón 82A y también en Rafael Cuervo 1169-1 o bien en carretera Anton Lizardo, kilómetro 6.1, local 10. Es un establecimiento que está abierto de lunes a domingo, 365 días del año, entonces hay tres direcciones, norte, sur, hacia Anton Lizardo, no hay pretexto para no inscribirse, el kit está padrísimo, incluye lo que es la playera dry fit, llevan paliacate para la mascota, que incluye la entrada para una persona y hasta dos perritos, los niños también pueden asistir, pero tienen que ir obviamente con un adulto y pues esperamos una asistencia de 500 participantes, esperemos llegar a la meta, porque pues como lo mencionaba, lo más importante es que asistan para nosotros poder realizar estas campañas. Sí, la verdad es que para esta carrera no necesitan ser como todos unos profesionales, tener condición física, porque la pueden caminar, el chiste es convivir y ayudar. Sí, así es, de hecho hay dos categorías, una es la de la carrera, que es de tres kilómetros y la otra es la caminata, que es kilómetro y medio, la verdad es súper poquito, hay personas que a veces hasta se saltan el camellón para llegar a la meta, realmente la idea es convivir con nuestras mascotas, unirse, apoyar a la causa y pasarse un buen rato, también todos van a tener la oportunidad de cuando lleguen a la meta, pues ganarse la medalla. Ay, qué padrísimo, ya ven, pues así de fácil, nada más deben de asistir, deben de apoyar, vayan con toda la familia. El Facebook de Casitas en Movimiento por aquellas personas que a lo mejor si salen de vacaciones, yo creo que todo el año pueden seguir apoyando a Casitas en Movimiento. Sí, así es, es Casitas en Movimiento Veracruz AC, igual quien no puede asistir comprando su kit, están apoyando, nosotros vamos a guardar esos kits, igual si alguien sale de viaje y no puede estar esa fecha, nosotros podemos guardarles también sus kits, la idea es pues asistir, participar o colaborar con un boleto. Perfecto, pues ya lo escucharon, ahí está apareciendo en este momento el teléfono en pantalla para que cualquier duda o aportación que quieran hacer o comprar de una vez su kit, pues pueden entrar en contacto con ellos. Marisol, muchísimas gracias por estar aquí, por esta invitación y sobre todo, pues por apoyar a tantas mascotas que necesitan de un hogar. Gracias y muchas gracias nuevamente a Telever por el espacio. Bien, pues ya sabes, esta es tu casa. Gracias. Gracias.